Recibimos en el tren de la tarde a uno de esos hombres queridos y especiales de nuestro país. Carlos Vives continúa su gira por Argentina y estos días pudimos conocer un video de su concierto en Miami cantando junto a su hija La Tierra del Olvido. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Por qué cantar con su hija esta canción en otros conciertos? Hola Jota, somos la provincia. Buenas tardes, Santa Marta. De verdad, fuerte aplauso. Esta es mi tierra. Gracias. Estamos muy felices y contentos de seguir cantando estos versos vallenatos por todo el continente. Fue emocionante cantar con mi hija La Tierra del Olvido. Elegimos esta canción porque ya se me están olvidando las letras de los discos viejos. ¿Se mandó calviar? Este sí, es mi nuevo luz para esta gira y qué mejor que tu hija que te recuerde toda esa canción de La Sierra, de los juglares que tanto alegan nuestros corazones y seguiré cantando con ella porque además me ahorro un corista y espero que reemplace pronto a Maite que ya dentro de poco se pensione, Jota. Oiga, Carlos, ¿a quién más piensa invitar durante su gira para cantar en la tarima? Este, Jota, ya dentro de unos días vamos a cantar en Uruguay. Vamos a cantar junto al presidente Mujica, el porro vallenato. Este, tú sabes que a mí me gusta buscar siempre colaboraciones. Cantaré con Claudia Elena la nueva versión de La Celosa y junto al exalcalde Sammy Moreno grabaremos una versión remasterizada de La Custodia de Abadillo que se va a llamar La Custodia del Bandido. Chao, Jota, muchas gracias. Ya que estamos acá con el Compradio Medes, es momento de cantar música. Mucho gusto. Música de la Sierra, música de Santa María. Compadre, espero que usted regrese por invitarme. Y acuérdate, Morales, todo aquel día que estuviste en Uruguay, te no quisiste hacer parrana, compadre, amo. Te fuiste de Mañanita, seriales la misma rabia. Te fuiste de Mañanita, seriales la misma rabia. Gracias por ver el video ¡Packés al cabello, vaina! La única alegría se respira a esta hora ¡Por qué es grande tarde! ¡Es un gran desastre!